Hola, hola amigos de Vidas en Red, facción rebelde acabo de emitir en Periscope una emisión bastante larga y ha sido un poco decepcionante porque aunque la imagen se ve bien creo que este móvil hace unos vídeos y unas fotos muy buenas, con muy buena calidad pilla bastante luz, con la pobre luz que hay aquí estoy emitiendo con el OnePlus 2 OnePlus 2 recién llegado como quien dice, pero la emisión en Periscope comenzó más o menos bien y ha terminado regular para aquellos que no pudisteis estar en la emisión en Periscope, pues me veríais haciendo un poquito de cocina haciendo ahí el canal Cocina Geek desde que llegué a casa aquí sí que hay peor luz y veréis peor, estoy con el trípode y esto es lo que estoy cocinando unas salchichas aquí unas putifarras de pollo vamos a removerlo un poco va a salir un poquito de grumitos o eso es el ajo es el ajo es el ajo vale, pues ya lo voy a lo voy a parar y lo vamos a dejar reposar qué cocinica soy qué cocinica soy bueno, pues lo que os venía contando es que aunque la imagen se veía bien y la emisión empezó bien empezó a deteriorarse y la falta de sincronismo entre la voz y el vídeo ¿sabéis a qué me recuerda? me recuerda al Motorola Motorola que tuve que tenía el teclado deslizante debajo ¿cómo se llamaba? ese teléfono estaba muy bien hacía muy buenas fotos muy buenos vídeos tenía un teclado mecánico que eso estaba genial pero los vídeos se acababan desincronizados durante esa época en vidas en red hice pocos vídeos la verdad bueno cosas que os voy a contar pues sí por aquellos que no os sigáis hoy he grabado un podcast curioso he grabado un podcast curioso perdonad que me quede sin luz ahora seguimos en vidas en red no se ha ido la luz no he dejado de pagarla tranquilos un podcast curioso con con una nota de humor una nota de humor dedicada a uno de los más grandes podcasters que es el señor Egas el señor que introdujo los NAS en España y en parte del mundo el señor Carl Egas el Carl Egas on the road y también hablo de una serie de noticias noticias tecnológicas con siempre desde una perspectiva conspiracionista lo tenéis en en iVoox y en iTunes vidas en red si usáis Pocketcast que me imagino que ya hoy en día todo geek que se precie usar Pocketcast pues ahí también lo tenéis este es el primer vídeo que grabo así en serio con la cámara frontal por cierto voy a enseñaros la bueno me he comprado una funda baratilla para el Huawei MediaPad X2 lo comento en el en el podcast estoy super contento con este equipo es más es más seguramente si tuviera que tener solo un equipo quizá usaría este por muchas razones dual sim 4G 3 GB de RAM 60 64 o 32 GB de almacenamiento creo que son 32 GB si 32 GB de almacenamiento y es un equipo que va fluido super bien abre las páginas web rapidísimo estoy recibiendo ahí notificaciones a tope se ve que lo último que miré fue lo de Amena es una página adaptada a móviles por lo tanto no hace zoom lo voy a hacer un rollo cada vez me gustan menos las páginas adaptadas a móviles los botones son aquí son en pantalla tiene una pantalla de 7 pulgadas sus altavoces sus cámaras de muy buena calidad es teléfono lo cual es un poco extraño este es el efecto tabletozeno pero bueno en fin puedes leer bastante cómodamente desde aquí es ideal para usarlo como lector de libros para navegar por internet para ver películas y lo bueno es que es muy delgado con lo cual cabe en el bolsillo de una americana perfectamente la gente de spemal.com que es donde lo he comprado siempre le ponen tienen el detalle de ponerle un protector de pantalla además lo ponen perfecto que parece que está soldado y es una para mí es una gran ayuda yo prefiero yo soy más de cristal templado pero bueno la verdad que muy contento con él lo estoy usando ahora mismo como smartphone secundario pero estoy usando bastante entonces muchas veces estoy en la cama y en vez de usar el iPad mini estoy usando este GPS funciona fenomenal la verdad es que una gran gran experiencia de uso y que más pues estoy grabando todos los días estoy grabando todos los días de lunes a viernes estáis muy contentos así me lo hacéis llegar y estoy grabando de otros temas no estoy hablando solo de tecnología a veces me pedís que hable pues de equipos como la aquí lo tengo la Surface Surface 3 que es un alucinante equipo estoy muy muy contento con este equipo funciona de maravilla es el ratón el ratón de Microsoft es un gran invento la verdad que me ha sacado de muchos muchos apuros pero yo no soy un analista de equipos o sea doy mi impresión y mi impresión la doy en 10-15 minutos no más no más no tengo mucho más que analizar mucho más que leer tampoco mis observaciones son muy sagaces es más el uso que le estoy dando y lo bien que va y las cosas que no me van bien o no me convencen la verdad que las actualizaciones de la Surface 3 nuevas con Windows 10 han mejorado mucho la experiencia y han corregido muchos errores aunque algunos pues todavía no y por lo demás pues hablaros del OnePlus 2 estoy grabando con el OnePlus 2 la cámara frontal que tiene como veis bastante calidad espero que el audio no se desincronice porque entonces es para devolverlo a China y estoy usándolo el OnePlus 2 como teléfono principal es decir es un teléfono que lo estoy usando para todo he ido al gimnasio por primera vez que por fin vuelvo al gimnasio he estado grabando he estado escuchando podcast música continuamente estoy dándole caña a esos 64 gigas y muy contento con él el sensor de huella es alucinante el botón home me parece súper útil los gestos me parecen muy muy útiles y es un teléfono que me está proporcionando una experiencia redonda súper satisfecho con él y con el precio por 350 euros me parece un preciazo alucinante y bueno pues esto sirve un poco como videotest y también para contaros un poco mis impresiones para aquellos que no habéis podido estar en Periscope pues bueno ver un poquito el día a día de Vidas en Red amigos un saludo y hasta pronto